Desgarrador Intenso Corrosivo Es el grito del metal que llega hasta ti cada noche de domingo a las 22 horas Con lo mejor y más power de la escena metalera nacional e internacional Desde el hielo clásico de los 80 Hasta lo más extremo de los 90 Rock Tracks, cada noche de domingo a las 22 horas Tu cita con el rock y el metal de todos los tiempos Es una presentación de Colt 70 Siempre estamos a la vanguardia en música Música Siempre destacando la música que es éxito Porque estamos por ti 99.3 en Santiago, región metropolitana En San Antonio y todo el litoral central 100.3 Carolina siempre más